Sí, sabes que Ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oír Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Firmar las paredes de tu laderito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Y voy caiendo en esta tentación Tú eres el imán y yo soy el metal Você danzando altera meu emocional Y solo de pensar nisso Quase explode o peito Ya, fiquei encantada Mais do que o normal Confunde meu sentido Estou passando mal Vamos devagar Vou te mostrar meu jeito Devagar Devagar Só quero sentir teu corpo devagar Falar ao teu ouvido até te arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Devagar Quero beijar teus lábios muito devagar Ouvir os teus gemidos te fazer voar Eu não tenho pressa, gosto mesmo assim Quero o balanço do cabelo Quero ser seu ritmo Mostra para minha boca Seus lugares favoritos Me dê mais tempo para conhecer os teus caminhos Seus segredos escondidos Vão se revelar comigo Despacito 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 Espacito Espacito Quebra Despacito 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 Orze